La paz engaña, el viento, los ululatos de las lechuzas, una vez, otra vez, muchas veces. Tantas personas encuentran la claridad y la tranquilidad en el bosque hondo, pero estoy seguro que el viento, solo un viento pequeño, puede tener la intención maliciosa. Es necesario que nos vayamos de todo. ¿Una fiesta? No está en la pista, pero está cerca del lago. ¡Excelente, amigo! ¿Quieres ir al bosque para estar solos? ¿No tienes miedo? ¡Hola! ¡Hola! ¿Tienes el mapa, sí? No te preocupes, no podemos estar perdidos. ¿Qué era eso? No hay nada. No, está en todos partes. ¿Qué? Está rudo. ¿El viento? No, no escucha. Solo es la paz de la naturaleza. ¿Te vuelves loco? No, no soy loco. ¿Por qué no puedes ayudarme? ¿Por qué no hay nada? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Quizás... Vuelvo loco. ¡Ayúdame! 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 Oh, my God, Gooigi. ¡Mi vida, es en laanych! ¡Ayúdame! ¡Hiji! ¡Hiji! ¡Hiji's still in character! ¡Dios mío! ¡Hiji's barefoot, I'd just like to say! ¡I am clean! I really felt my character's frustration I really understood where he was coming from I really think, yeah, the nature I do see where the nature can make you go crazy, you know, sometimes my broccoli comes and it's a little bit raw, so I get frustrated when that happens Did you just see what the boys say he said I go into the forest and live with the bear Oh my god, oh my lord Oh my lord Pyodegradable Almost, pal Be passionate and love each other AHHHHHHHHHHHHH Ah, damn it, I wasn't recording. Fuck you, Pedro! My beauty cost money. Stop it. I'll see you working that runway. And... I'm working this freaking pit.